Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido Dile que no me hemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora Llega a la casa, sabe la hora, dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche, que huele a tu perfume noche Baby, él no te conoce, dile que bailando te conoce Cuéntale, tú, siempre encima de mí Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche, que huele a tu perfume noche Baby, él no te conoce Yeah Dime, baby, lo que estás haciendo Con él siempre peleando conmigo, bebiendo Se comenta por ahí que se está enterando Oye, no sé por qué carajo tú lo estoy escondiendo No seas una pobre diabla Cuando estás contigo ni te habla Te siento solo eso te habla Lleva tiempo que no te da tabla Y, olvídate de la gente Los comentarios indiferentes Baby, a veces está calora, te besa, te abraza, pero no te siente Si un amigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Tu cabeza no está calora, te besa, por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale, dile que bailando te conocí Cuéntale, tú siempre se me ha de mí Cuéntale, dile que solo quiero otra noche Cuéntale, lo que hicimos anoche Cuéntale, dile que bailando te conocí Baby, él no te conoce Otra, otra noche, otra Y yo no me volteé Otra, otra noche, otra Tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Y yo, yo, no te volteé Otra noche, otra Y olvídate de la gente Yo como tal indiferente Baby, a veces te calora Te besa, te abraza Pero no te siente Contigo es algo diferente Tú lo que quieres es que te entre Porque a veces no te calora Te besa, por eso cuando tú me sientes Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Dile que solo quiero otra noche Cuéntale lo que hicimos anoche Mi piel huele a tu perfume dolce Baby, él no te conoce ¿Qué? No me llamo Otra, otra noche, otra Y yo no me volteé Otra, otra noche, otra No me llamo No me llamo No me llamo No me llamo Take a otra Gracias.